Música Hola platonitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenido a Svankera de este nuevo video de Skyward Y os encontramos aquí en los ciberes de Q-Craft Games Para echar un par de partillas suculentas Y bueno platonitos para esta primera partilla Nos encontramos en el mapa de Castle Y como siempre a conversar con el Kid Fugero A ver si podemos repartir un poquito Bueno, vale, mi primer cofre está aquí detrás Así que voy a piderlo rápidamente Y bueno, recordemos que la semana pasada subí un video de Skyward Jugando íntegramente en el mapa de Pokémon Donde me encontré a nada más y a nada menos que a 3 hackers ¿Qué ocurrió? Que en los comentarios del video me estabais diciendo la gran mayoría Que no, que no eran hackers Sino que simplemente tenían la habilidad del Anti-Knockback Subida por así decirlo Pues no, estáis equivocados Porque la habilidad de Q-Craft por así decirlo Lo que te da es que tienes menos probabilidad de tener Knockback Es decir, te reduce el Knockback Pero no te lo elimina Con lo cual los reporté en Q-Craft a los 3 Y los 3 fueron maneaditos por Aimbot y por Anti-Knockback Vale, primero aquí está Steve Hola Steve, ¿qué tal? Venga, adiós Steve Venga mórase Muy bien, gracias por tus pantalones Y tus cosillas sexy Por ejemplo, esta espadita Uy, 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 uy Que venía esa señora motivada Bueno, mi equipo ya rápidamente Creo que el señor Steve no había pillado el cofre que está aquí debajo Así que voy a aprovecharlo LOL, y este cofre O sea, no sé, lo han tapado y medio extraño Es algo muy raro Vale, a ver, vamos a aprovechar para repartir un poquito amor Así que bueno, más easy que tu corazón Y los señores eran hackas Así que ya sabéis, si veis a alguien con antinopak No es que sea la habilidad, sino que simplemente tiene hacks Así que bueno, vamos a ver que tal nos sale esta partita Hoy en este super mapa de castle Y voy a intentar repartir muchísimo amor Hasta luego, ese señor ha muerto Y aquí dentro había otro Hombre, ¿qué pasa? Espérate, toma, toma platanazo Vale, para tu casa, hasta luego amigo Vale, muy bien, me falta un petito y un cajete ya para ir bien Lo bueno es que he pillado las pachetas de aquel stick del principio Que se quedó ahí en plan Hola, estoy abriendo un cofre y no tengo caso Por detrás no me viene nadie Cosa que está bastante bien Y aquí le tendremos a un señor suculento Hombre, hola señor suculento, ¿qué tal? Vale, tengo un arco, así que voy a intentar reventarte un poquitín Venga, en que voy, venga, venga, muérase, muérase Adiós amigo, vale, adiós, adiós, adiós Vale, muy bien, perfecto Otras pachetas para más y aunque no me hace falta Tenía un peto encantado este hombre, no Vale, iba exactamente igual que yo, así que ha sido una pelea justa GG Vale, a ver, voy a dejar cacota por acá Tal que esto y esto y esto Quedamos solo 5 personas en esta partida Ha sido muy frenética, ha sido pues intrínseca Vale, ahí detrás Oh, ¿quién viene por detrás? Hombre, jeje Hombre, amigo ¿Qué pasa, hombre? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está este hombre? Ah, está por el otro lado creo Hola Eh, ¿se ha metido dentro de la casa? ¿Puede ser? Yo creo que se ha metido dentro, eh Amigo, ¿qué hace usted dentro de la casa? Aparece un cubito de la banca, eh Se lo puedo intentar liar Vale, el casquete para Masi Que sí lo había tenido Pero no me había dado cuenta Y por detrás me viene otro señor Así que yo creo que voto por ir por detrás Matar a ese hombre Y así luego que me venga el otro por detrás Venga, ahí está Hola Hola señor, ¿qué tal? Vale Eh, el otro se ha metido en la casa Ahí, no sé, algo muy raro Eh, en serio ¿En serio me quieres hacer la de La de Tago, la del lío? ¿En serio? ¿En serio señor? Vale Bueno, no pasa nada Saco el arco Vigilo por detrás para que no me vengan Y ahí que empiezo Ahí que empieza la táctica de Masi De Le doy mandanga a la buena a ese hombre Venga, ahí está Mandanga a la buena Mandanga a la buena Vale, ahí está El señor se va a morir Y ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Uh! ¡Oh! Ahí está El pin que ha ido salvador Vale Ojo al tío ese sin armadura, eh Ojo a ese hombre que no tiene armadura Hola amigo ¿Qué tal? Eh ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Eh Cuidado que viene el señor y me mata Adiós amigo Y solo queda uno Que lo estoy viendo ahí lejos Y va todo chetado Un solo dos de los platonitos están ahí Expectándome y ayudándome en esta partida Hay una mesa de crafteo ahí No sé, algo muy extraño Eh Vale, que queda hasta aquí Y no tengo puente hecho Entonces Voto por la opción de Cubito de lava de Minecraft Aquí en el número 2 Para trolear a este señor Y espero que no me desaparezcan los bloques Vale, ahí está Perfecto Vale señor Eh Queda usted y quedo yo O sea, esto es batalla final Épica Así que venga señor Únase usted aquí a la fiesta Que somos pocos, ¿vale? Ahora ahí está Hola amigo ¿Qué tal? Eh 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 Que se quema ese señor Venga, hasta luego Ay que se quema Ay que se quema Ay que se quema ese señor Venga, fuérase Fuérase Ué Na 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 Hasta luego amigo Y ganamos esta primera partida El señor se quedó ahí a chicharradito Así que bueno Nos vemos ahora en la segunda Después de la matanza que hice en el mapa de Castle Me ha venido a otro mapa aún peor Estamos ahora en Bones Y madre mía Voy a intentar batir el récord de kills En una partida en este mapa De 24 personas Como siempre Kid full yerro Para comenzar Y un saludo a todos los platinitos Que me acompañan En el día de hoy En servidor de Cubecrash Que bueno El lobby va fatal últimamente Es en plan Apareces, ¿no? Y intentas ir a los carteles Y vuelves atrás en el tiempo Todo el rato Y estás media hora Para entrar en una partida Sí, no sé por qué ocurre Pero bueno No pasa nada, ¿vale? Lo primero que necesito Es una espadita Un hacha Algo para pegar Por si vienen a mi isla Pero madre mía Ya voy súper chetado En cuanto a armadura Eso sí Como venga alguien Y yo estoy aquí debajo GG well played Voy a pillar, vamos Lo que no está escrito Vale Una chita para más Sí Y me he dopado un huevo, ¿eh? O sea Estos cofres me han dopado muchísimo Vale He escuchado alguien por aquí Venir ya rápido Mira, ahí viene ese señor Hombre amigo, ¿qué tal? Vale Me equipo aquí las botas No te des No me des tus cosas, señor No me des tus cosas Bueno, un saludo Un saludito, ¿vale? Gracias Gracias, Stiker Gracias Mira, te saludo en el vídeo Gracias, Platanito Bueno, tenía que matarle Porque es que me estaba dando sus cosas Así que gracias por tu espada Pero me gustaría pelear con vosotros No que me dierais las cosas Así que venga, aquí entro Aquí entra un señor Hombre amigo, ¿qué tal? Eh Eh Tata 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 Adiós Venga, hasta luego No Uy Uy, que lagazo, loco Wtf Que pensaba que me venían por detrás Con la flechita y las cosas raras Madre mía El lag que hay en el servidor Es brutal No Uf, menos mal Menos mal Gracias Gracias, señor Venga, hasta luego, ¿eh? Vale Por aquí, por aquí Ahí está Me va a intentar tirar más cosas Yo lo sé Hombre, ¿qué tal? Eh, buenas, ¿eh? Vale Ahí está Cositas para más Sí Perfecto, he pillado la super espada cheta Lo único que me quedan por pillar son unos pantalones Que ese señor me los va a dar Ah, no, ese tiene de cota de maya Hola, vale, a ver, este señor es el que me quiso tirar antes Venga, ¿a dónde va usted? Ahí voy, ahí voy, venga, fuérase Fuérase, fuérase Vuelo sin motor Vuelo sin motor, vale, creo que en esta partida Ya he matado a tres personas, bueno, contando con el platonito Tres, o sea que serían dos, en verdad Así que bueno, vamos a intentar por lo menos matar A unos ocho o nueve, calculo yo, porque es que mira Ya solo quedan doce, así que va a ser muy complicado El tema de hacer ocho kills, mira Aquí hay dos kills fácil Hola amigo, hola Uh, uh, eh, that's luck That's luck, ni, ahí está, hasta luego señor Y aquí está el otro, míralo Míralo ahí, a ver señor Este señor, vale, va a morir así Vale, ahí está, ahora llegó esto Y hasta luego amigo, ahí se va Chicha rara, hasta luego Vale, ese quiso hacer la del camperiño Y acabó pillando, no me han quitado esa kill No puede ser, me ha quitado Tú esa kill señor Sí, no, no, no me mires con ese arco, eh Que yo quería esa kill Y me la has quitado Ahora te mato, ahora te mato por listo Vale, muy bien Ahí está el salto épico Y, jajajaja Enfrente de mi contrincante De esta partida El señor creeper Que va a ir todo chetado Con un super arco, todo troll Y, vale, se va a pirar de la isla Puede ser o no Uh, menos mal O sea, menos mal Que había isla debajo Madre mía, tío El cubelag El cubelag y real A ver, señor Eh, señor creeper No sé qué piensa hacer usted Pero yo creo que usted va a pillar O sea, a este paso Usted va a morir Vale, a ver Y ha fallado esa flecha Vale, venga Ahí que nos vamos Y a Naniya Y a Naniya Deja de esconderse Deja de esconderse No, creeper No, creeper No Uy, cuidado con las habilidades Guau, gracias por la velocidad Y ahora estoy en tu isla Guau, guau, guau Guau, 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 guau ¡Hombre, qué pasa, creeper Six! Venga, eh, eh Muérase Venga, hasta luego, amigo Ahí está Murió Y quedamos cuatro En el medio parece que no hay nadie Viene uno por detrás Ojo, cuidado Que ese señor Puede ser La kill de la partida Vale, quedamos Ya solo tres Queda Cronos Y Kaiking LOL, vale, está aquí, está aquí ese señor venga, vamos señor, señor, vale, vale ahí que voy, vamos a ver señor, tú y yo este señor que hace aquí dentro estoy aquí en el ante tuyo, venga, hasta luego venga, muérase, muérase, venga, adiós adiós, adiós amigo, adiós, murió murió, murió, murió murió, queda uno señor, quedamos tú y yo, dos almas en el mapa de Bones, no sé cuántos he matado, pero ya van bastante y este señor no tiene muchas cosas, pero ojo, nunca hay que fiarse de la armadura porque puede llegar el señor a hacerme un wombo combo y pa' mi casa que me voy bien, o sea cuidadito, cuidadito, en serio va a ser puente al medio, en serio, en serio señor en serio va a ser puente al medio, en serio va a ser puente al medio, en serio pues nada, pues ya, así que bueno, platonitos espero que te hagan muchísimo este vídeo de Skywars, apoyarlo para más, y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra platonitos, adiós